¡Shh! Un Fisquito de Matemáticas, séptima temporada. Bueno, pues primero quiero agradecer a Edith por permitirme hacer este fisquito. Y bueno, yo diría que el título es muy revelador. De hecho, el objetivo está clarísimo. Hay que escapar del laberinto. De hecho, les voy a contar una cosa. La estrategia estrella de este fisquito, la protagonista del fisquito, apareció en un capítulo de Los Simpsons, en el cual la familia queda atrapada dentro de un laberinto de plantas de piñas de millo. ¿Y el objetivo cuál era? Escapar para largarse a su casa, porque estaban cansadísimos. Entonces, vamos a suponer que estamos en su misma situación. Vamos a suponer que estamos en un laberinto. Y entonces, para plantear el problema, vamos a considerar, vamos a ir en la búsqueda de una buena definición de laberinto. Y decidí ir a la RAE. Sí, a la RAE. Y la excepción más aceptada que he visto ha sido que un laberinto es un lugar formado artificiosamente por calles y encrucijadas para confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda acertar con la salida. Bueno, ya. Me he tomado la libertad de pasar por encima de la RAE y definiré yo mismo lo que considero que es un laberinto, de manera más matemática y un poquito más rigurosa. Para mí un laberinto es una región agotada de paredes fijas y que pueden tener una salida. Quien dice una, dice dos, dice tres o ninguna. En este caso tendríamos una prisión. ¿No creen? Pero el problema de esta definición es que no voy a considerar ciertos laberintos como problema en este caso. Estas son las malas noticias. Las primeras, de hecho. No vamos a considerar laberintos infinitos porque estamos en la superficie de la Tierra. Creo yo que no hay laberintos infinitos. Supongo. Y después tampoco vamos a considerar laberintos que tienen paredes móviles. Esta foto está sacada de la película de Harry Potter y el cálice de fuego. En el cual, pues, ciertos personajes, no voy a hacer spoiler, pero han tenido tiempo de verla, ¿eh? Ojo. Pues están dentro del laberinto y pues tienen que conseguir algo. No voy a decir el qué porque, spoiler. Pero también hay otras películas en las cuales se ven este tipo de laberintos, como es el corredor de laberintos, en los cuales cambian ciertas partes de laberintos por la noche, según tengo entendido. No he visto la película, así que no me spoilean ustedes, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ir directamente al problema. ¿Cómo escapar del laberinto? Y ahora aquí, mucha gente, de hecho, he oído, mientras estaba en el entretiempo, mucha gente diciendo, la mano derecha, la mano derecha. Vale. Pero quien dice la mano derecha, también podemos decir la mano izquierda, ¿no? De hecho, una cosa. ¿Por qué decimos esto? Les voy a decir una curiosidad. En la antigüedad, los antiguos lo que hacían para orientarse en las catacumbas y en los túneles subterráneos eran poner su mano derecha en la pared y no dejarla y seguir por ese camino. De esa manera recorrían toda la catacumba y todo el túnel. ¿Y cómo hacían para volver? Pues simplemente se daban la vuelta y ponían la mano izquierda y volvían por donde regresaban. Y no se iban a perder. Pero ahora la pregunta es, ¿estamos atrapados dentro del laberinto? Esto es un buen, esto es un algoritmo eficiente. Les voy a dar una mala noticia. No es eficiente. Vamos a suponer que somos este puntito rojo dosdimensional. Me gusta el concepto. Y tenemos la mala suerte de poner la mano derecha en esta pared de aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si seguimos con la mano derecha, daremos todo este recorrido y volveremos a este sitio. Y con este recorrido podemos hacerlo indefinidamente siguiendo la regla de la mano derecha. Claro, aquí uno, no hemos encontrado la salida y ni siquiera sabemos si hay salida en caso de que hubiere. Entonces, yo creo que después de hacer este contraejemplo es hora de presentar a la verdadera estrella del fisquito. El algoritmo para escapar, o al menos uno de los más eficientes. Para los que no lo sepan, un algoritmo es como la versión matemática de una receta de cocina. Como la de los bizcochos. La única diferencia es que en vez de usar levadura y harina, lo que tienes que seguir es reglas y normas. De hecho, les voy a contar algo más. Este algoritmo no fue desarrollado ni por un físico ni por un matemático, sino por un ingeniero. Un ingeniero francés llamado Charles Tremont. Y él propone las siguientes reglas para salir del laberinto. Son cuatro. La primera, no sigas el mismo camino dos veces. Eso es perder el tiempo. Segunda regla, si llegas a un cruce nuevo, no importa qué camino sigas. Ahora, la gente que es partidaria de usar la mano derecha, dirá, usa la derecha, siempre por el camino de la derecha. Pues mira, ahí tienen razón. Pero es que el algoritmo incluye otras dos reglas más. Que son la número tres. Si un camino nuevo lo lleva a un cruce viejo o a un callejón sin salida, retroceda hasta la entrada del camino. Y la número cuatro. Si un camino viejo lo lleva a un cruce viejo, tome un camino nuevo. Y si no lo hay, tome cualquiera. Después de presentarles el algoritmo, vamos a poner un ejemplo. Porque si les digo el algoritmo así tal cual, así, pues no tiene gracia. Es más interesante verlo con un ejemplo. Vamos a suponer ahora que estamos en este otro laberinto. Y somos otra vez este puntito rojo dosdimensional. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aplicar el algoritmo de Tremox para conseguir escapar. Ya sea por esta salida o por esta salida. Estamos en este callejón sin salida. Lo que hacemos es aplicar la regla dos. Tenemos que ir al comienzo de este camino. Y nos vamos a este cruce. Ahora aquí tenemos dos opciones. Aplicamos la regla dos. Tenemos que coger cualquiera. ¿Vale? Cualquiera de los dos. Mucha gente que ahora dirá a la derecha, dirá, la derecha, la derecha. Podrían ir por la derecha. Pero vamos a, por llevar la contraria y también porque se puede hacer por el algoritmo, vamos a seguir de frente. Seguimos de frente y vamos a este otro cruce. Y volvemos a aplicar la segunda regla. Y ahora otras personas que están siendo, son más avispados, pues dirán, oye, mira, vete para abajo. Porque si vas para abajo, llegarás a la salida. Pero es que si nosotros estamos dentro del laberinto, no sabemos qué estructura tiene que tener el laberinto. De hecho, no tenemos por qué saberlo. Ahí es donde entra la verdadera gracia del algoritmo. No tienes por qué saberte la estructura del laberinto, sino que tarde o temprano llegarás a la salida. Así que vamos a considerar que el puntito tiene tan mala suerte de que en vez de ir para abajo y salir, sigue de frente. Volvemos a aplicar la regla número dos. Aplicar la regla número dos, vemos que, por ejemplo, si vamos a este lugar de aquí, es decir, si elegimos seguir de frente, tenemos un cabezón sin salida. Regla tres. Aplicar la regla tres y volvemos de nuevo. Y aquí tenemos que aplicar la regla cuatro, porque hemos vuelto a un cruce viejo. Y entonces tenemos que tomar un camino nuevo. ¿Y qué camino nuevo hay? Pues el único que habría sería ir para abajo. Y nos volvemos a dar cuenta de que es un cabezón sin salida. Otra vez la regla tres. ¿Ven cómo solamente con dos reglas no se consigue resolver el laberinto? Hay que usarlas todas. Entonces, volvemos otra vez a este cruce. Ya hemos visto que este es un cabezón sin salida, y este también. Lo que hay que hacer es regresar al cruce anterior. Y ahora tenemos que volver a aplicar la regla cuatro. Como hemos vuelto a un cruce viejo, ya es conocido, tenemos que ir a un lugar que, tenemos que ir por un camino que es nuevo. No podemos volver a donde hemos vuelto. Eso está en contra de la regla uno. Y también podríamos ir por aquí, pero es que hay un camino nuevo, que es este de aquí abajo. Y entonces, el puntito lo que consigue es llegar a este punto, que está prácticamente al lado de la salida. Y con esto, ¿qué es lo que se consigue? Pues escapar del laberinto. Ahora, la moraleja que está dentro de este fisquito, que ya veo que me faltan dos minutos, es que cuando tengamos un problema, lo que es importante es afrontar, más que afrontar, plantear estrategias para afrontar el problema, en vez de ir a la aventura. Porque de lo contrario, llegaríamos a quedarnos atrapados dentro de nuestro propio laberinto mental. Muchas gracias por su atención.